¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Laura, bienvenidos a otro episodio de Laura Nubeñita. El día de hoy vamos a jugar Disney Dream Life Alley porque todavía tengo por mostrarles algunas cositas nuevas de esta actualización, como por ejemplo el evento. Estoy hablando del camino de estrellas de Pixar. Wonder of Pixar se llama en realidad y ahora vamos a ver cuáles son todas las recompensas que vamos a poder conseguir. Por acá ya estoy en el juego, dentro del botón del evento y la descripción nos dice Completa tareas protagonizadas por tus personajes favoritos de Disney y Pixar. Prepara obras maestras culinarias como Remy o recoge flores con Wall-E y gana premios únicos inspirados en las películas icónicas y futuras de Pixar. Desbloquea una bella mantarraya para decorar tu casa. Expresa tu verdadera naturaleza con peinados inspirados en los elementos. O vístete con tu propio traje de panda rojo. Además, tendrás la oportunidad de desbloquear un nuevo aspecto para el guardián espacial favorito de todo el mundo. Buzz Lightyear. Este camino de estrellas estará en el valle por un tiempo limitado, así que no te lo pierdas. Bueno, en este momento, el día de hoy a mí me dice que termina en 56 días, así que todavía tenemos bastante tiempo. Después tenemos el botón de las tareas. Esto es lo que debemos hacer para poder conseguir esta moneda del evento, que en este caso es como la pelota de Pixar, ¿no? Si completamos cada una de estas tareas, nos dan distinta cantidad de monedas de este evento y las vamos recolectando para poder después canjearlas por recompensas. Siempre viene con tres tareas para hacer a la vez, ¿no? Pero podemos activar el camino de estrellas premium para completar más tareas a la vez y ahí nos da tres más, o sea, seis. Eso nos cuesta 2.500 piedras lunares. Pero no solo para eso sirve el camino de estrellas premium, sino que cuando vamos a las recompensas, si nosotros no lo tenemos activado, solo vamos a poder reclamar algunas de las recompensas que aparecen por página. Por ejemplo, en esta primera página solo puedo reclamar estas tres primeras. Como ven, estas cuatro de este otro lado dicen premium. Ahora, si yo canjeo ese camino de estrellas premium, ahí sí se me van a activar todas las recompensas que hay por página para poder canjear. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a desbloquearlo ya mismo. Nos dice, activa el camino de estrellas premium para recoger fichas más rápidamente y desbloquear recompensas exclusivas. Ganarás más conjuntos icónicos nuevos y muebles especiales para decorar tu aldea y brillar como una estrella. Y acá está la opción entonces de activarlo. Ahí lo canjeamos. Listo. Como ven, me activaron tres tareas más para poder ir completando al mismo tiempo. Tengo las seis a la vez. Y además, si voy a las recompensas, ven que ahora me muestra todas las recompensas activas que las puedo ir canjeando. Yo ya estuve completando algunas de las tareas. Por eso es que ya junté unas cuantas monedas de este evento para poder canjear por algunas cosas. Por eso es que ya me da la opción si quiero canjear esto, por ejemplo. Ya mismo lo puedo hacer porque tengo monedas. Pero el día de hoy lo que vamos a hacer no es canjear cosas. Saben que a mí me gusta hacer un episodio especial cuando tengo muchísimas, muchísimas monedas. Y ahí canjear todo a la vez. Entonces lo que sí quiero es mostrarles son todas las recompensas que hay por página. Que yo tampoco las vi. Recién estoy mirando la de la primera página junto con ustedes. Lo primero que aparece acá arriba son piedras lunares. Yo siempre las dejo para lo último. Pero en realidad sirve canjearlas porque después las precisamos para el siguiente evento. Para poder canjear otra vez el camino de estrellas. Tenemos un estampado de Dory. Y por acá otro estampado que esto es muy May May. O sea, red. Miren la mascota virtual y la música, todo, ¿no? Por acá abajo ojos ardientes. Es un maquillaje. Debajo tenemos el sofá retro extravagante. No sé a qué película de Pixar pertenece esto. Creo que hay muchas cosas que yo no me voy a dar cuenta porque, ¿cómo saben? Yo no soy tan, tan Pixar. Pero ustedes sabrán. Scooter todoterreno. Bueno, ¿de qué película de Pixar será esto? Bueno, no me estoy dando cuenta en este momento. Lo único que pienso es en Luca. Pero ellos tenían una moto. Era una Vespa. Esa bien clásica italiana. No sé. Seguimos. Compañero cuervo intenso. ¿En dónde hay un cuervo intenso? Estoy más perdida. Vamos a la página 2. Como pueden ver, dice. Obtén al menos 3 de las 7 recompensas de la página 1 para desbloquear esta sección. Eso es lo que tengo que hacer para poder canjear las cositas de esta otra página, ¿no? Y así con las siguientes, como siempre. Tenemos más piedras lunares. Un estampado de una flor súper linda. No sé de dónde es. Tampoco lo ubico. Bueno, acá sí. Tenemos otro estampado que es de red. Por acá, otro estampado más. Es de intensamente. Así como con estas figuras megas abstractas. Luego tenemos el acuario grande. Una decoración. Por acá, la ola. ¡Ah! Es un... No me daba cuenta que era. Es un pelo. Un cabello. Un nuevo decorado para nuestro cabello, ¿no? Y con la ola se debe referir a la nueva película de Pixar que se estrena esta semana. Es elemental o elementos y también justamente trata de distintos elementos de la Tierra como el agua, el fuego, etc. Bien, ¿qué más? Chimenea circular de metal labrado. Vamos a la página 3. Tenemos más piedras lunares. Un estampado de muchas como gemas. Después tenemos otro estampado que es... ¡Ah! Este sí. Este es de Nemo. Claro que sí. Después acá tenemos un maquillaje exclusivo que es... Son como... Parecen como escamas. Me hacen más acordar a la sirenita, pero no sé de dónde es tampoco. Móvil de pez manta. Son como estos adornitos que van colgados y son muchos y se van moviendo, ¿no? Después tenemos el tupé con nubes que también es una decoración así como para el cabello en realidad, ¿no? Un peinado. Columna de gota. Pasamos a la página 4. Tenemos más piedras lunares. Estampado también de la película de Nemo. Otro estampado de Intensamente donde aparece como cada una de las emociones. Un tercer estampado tenemos en esta página. Debajo dice Pulpo Bomber. Es como una chaqueta, una ropa. Una prenda de vestir que tiene ahí un pulpo en las mangas. Por acá, columna de panda rojo. Este está bien, bien cute. Es de Turning Red. Y lo último es Melena corta floreciente. Vamos a la página 5 y tenemos más piedras lunares. Un estampado de estos que no sé qué son, pero son unos animalitos. Después tenemos otro estampado de Mei Mei. Y el último estampado también de Intensamente. Por debajo está el corte pixi llameante. O sea, tiene llamas, literalmente. Haciendo referencia a elementos nuevamente. Por acá, chaqueta corta de Amigo de los buceadores. Se ve linda. Y por último, la columna de panda rojo sonriente. Claro, porque se acuerdan que tenía una columna de cada lado en la entrada al templo este donde vive Mei. Pasamos a la página 6 y final. Tenemos más piedras lunares. Estampado. ¡Ah! Este está re lindo. Es de Red. Este otro estampado no sé a qué hace referencia. Y el último estampado de esta página es Intensamente. Por debajo está el tabique de Exposición de Recuerdos. Otra vez haciendo referencia intensamente con las piedras estas de los pensamientos. Las bolas de pensamientos de colores. Yo creo que esto es lo que más me gusta de todas las recompensas de este evento. Es el body de panda rojo. Es como un atuendo entero. Así como un mono. No sé cómo se dicen. Que va prendido adelante. Capuchita. Todo de Red. Es muy cute. Eso lo puede usar nuestro personaje allí en el juego. Y por último tenemos el guardián espacial sigiloso. Es este nuevo atuendo. Nuevo disfraz. Que vamos a poder cambiarle a Buzz Lightyear. Y si seguimos a una página más. Tiene esta opción que dice. ¿Tienes fichas extras? Cámbialas por piedras lunares. Antes de que termine el camino de estrellas. Y ahí si nosotros seguimos haciendo tareas. Y completando cosas. Podemos cambiar más piedras lunares. Además del camino de estrellas. Y lo que ya vieron ustedes en los episodios anteriores. Sobre el hada madrina. Y la continuación de la historia principal del juego. Sobre el olvidado. También trae algunas cositas más extras. Esta actualización que les voy a ir mostrando de a poquito. Por ejemplo. Ahora tenemos el toque de magia. Para los muebles. Para nosotros diseñar nuestros propios estilos de muebles en nuestra casa. Es como lo que ya había para la ropa. Pero para los muebles. Dice toque de magia. Inventario de diseño. Y nos dice. Elige añadir nuevo. Para crear un nuevo diseño personalizado. Puedes cambiar o borrar tu diseño más tarde. Entonces vamos a probarlo. Añadir nuevo. Quiero por ejemplo una. Sí. Una mesa. Crear. Y nos dice. Toque de magia. Decoración. Cambia el material del objeto seleccionado cuando quieras. Añade hasta 50 motivos a un objeto. Modifica el orden de la capa arrastrándola. Entonces nosotros podemos ir acá al más. Acá están todos los estampados que tenemos. Bueno. Están por categorías. Pero vamos a hacer uno. Quiero hacer algo como del 100 aniversario. Para mi casa. Y ya que ya me quede. Por ejemplo estos de Mickey. Que dice. Toque de magia. Colocación de estampados. Mueve, gira y cambia el tamaño del estampado en tu objeto. Cambia el estampado con un efecto de capa en la barra superior. Cambia rápidamente el ángulo de la cámara. Ahí te muestra cómo se hacen los movimientos para poder hacer esto. Entonces acá tenemos así. Que yo lo puedo rotar. Esto lo agranda o lo achica. Y este otro me cambia de donde yo estoy mirando. La perspectiva de la cámara. Bueno. No me gusta mucho cómo me quedó. Quería que fuera un poco más elegante. Pero ahí está. Lo podemos modificar y todo cuando queramos. Yo lo voy a colocar acá. Ven. Ahí está la opción de eliminarlo. Incluso acá lo podemos modificar. Otra de las nuevas opciones que nos trae la actualización. Es poder tener más de una casa. O sea. Nuestra. En este momento por ejemplo. Yo tengo esta casa única mía. Las demás casas son de los personajes. Pero ahora la opción es que vamos a poder tener otra casa. Que también nos pertenezca a nosotros. Para poder colocarla en cualquier otro lugar del mapa. Según lo que ellos decían. Es que ya no nos vamos a tener como que preocupar por andar cambiando de lugar nuestra casa. Como que todo el tiempo andar mudándonos de bioma. Sino que ahora vamos a poder tener una casa propia en todos los lugares que queramos. Otra cosa más de la actualización que aún no probé. Son unos nuevos maniquís. Que vamos a poder ponerle como todo un look que nosotros elijamos. Y lo vamos a poder colocar ahí en un lugar de nuestra casa. Ya pronto con todo el look. Todo el outfit completo re lindo. Y nosotros cambiarnos de ropa. Pero después si queremos volver a ese look. No tenemos que andar eligiendo cada una de las prendas desde el inventario. Sino que nos acercamos al maniquí. Y automáticamente ya nos cambia por ese look completo. Y eso lo vamos a poder encontrar por acá. En el taller donde fabricamos las cosas. En objetos prácticos está acá lo último. Miren dice maniquí negro pensativo. Bueno para esto vamos a apreciar algunos materiales. Por ejemplo me pide 15 de madera blanda y 15 de fibra. Yo en este momento no tengo. Por eso me aparecen en gris. Pero voy a tratar ahora de conseguir para hacer uno. Después nos muestra el maniquí negro relajado. Maniquí negro con la mano en la cadera. O sea lo que cambia son las distintas posiciones que tiene. Y unos son más maniquís como de una figura de hombre. Y otro como de mujer ¿no? Maniquí blanco relajado. Maniquí blanco animado. Maniquí blanco dubitativo. Ahora sí hice un poco de fibra. Que era lo que me faltaba para algunos de estos maniquís. Que piden madera dura 15 y fibra 15. Puedo hacer cualquiera de estos cuatro. Para los que todavía no tengo los materiales. Son estos otros dos que me quedaron acá lo último. Porque piden madera blanda y tengo solo una. Así que vamos a probar a hacer uno de estos. Tengo el maniquí negro con la mano en la cadera. O el relajado. Vamos a hacer este primero. Vamos a fabricarlo. Ahí está pronto. Y ahora ya lo tendríamos en nuestro inventario. Lo voy a poner dentro de la casa. Bueno lo voy a dejar por acá en este rincón. Que tengo lugar. Y vamos a los muebles. Todos. Debería estar. Ah acá está. Miren. Vamos a colocarlo ahí en el rinconcito. Ahí está bien. Y a ver cómo se hace para ponerle. Por ejemplo este look que tengo puesto ahora. Como que guardarlo. Guardarlo en ese maniquí. Ahí me da la opción de interaccionar. Editar. Fue automático. Miren. Es mi gemela malvada. No mentira. Es una copia mía. De este look que tengo en este momento. Ahí en el maniquí. Ahora voy a probar. Cambiarme yo de look. Y ver cómo hacer. Para usar ese. Que lleva ahí ella puesto. A ver. Vamos a poner unas cualquier cosa. Así nomás. Solo para cambiar un poco. Listo. Unas orejitas. Bueno. Ese está bien. Ahí está. Listo. Y me voy a acercar. A ver cómo hago para colocármelo. Interaccionar. Ah. Miren. Claro. Ahora como ya tiene esta ropa puesta. Me da la opción de usar. Y si no. Lo puedo editar. Vamos a poner usar. Ahí está. Miren. Me cambió completamente. De una. No tuve que ir a buscar. Prenda por prenda. Como les explicaba. Me voy a volver a cambiar. Un poquito. Así nomás. Para ver. Qué es lo que dice la opción. Editar. Si le pongo editar. Toma este nuevo look. Que yo tengo puesto ahora. Es como que. Si tenemos solo un maniquí. Vamos a poder ponerle solo un look. Y si lo editamos. Cambia completamente. Al actual que tenemos. ¿No? O sea. Podemos modificar este. O tener muchos maniquís. Con distintas ropas. Ya como preparadas. ¿No? Está bueno eso. Está interesante. Interesante. Otra cosa que agregaron. A esta actualización. Es que si vamos a la tienda premium. Ahora vamos a poder. Previsualizar. Los ítems. Que ahí nos muestran. Para comprar. ¿No? Estaba medio oculta. Esta opción. Yo no la encontré. Me costó un poquito. Y acá abajo. Abajo. Bien a la derecha. Abajo del todo. Con el botón. Del mouse. El derecho. Dice más detalles. Entonces. Si le damos. Ahí arriba del ítem. Que nos interesa. Dice castillo de pesado. Pesadillas. Y acá. Lo vamos a ver más grande. Lo podemos girar. Y así lo vemos. Como en 360 grados. ¿No? Eso está. Está bien. Está bueno que lo hayan agregado. Vamos a probar con este otro. Que tiene como más ítems. Este son cuatro cosas. Este conjunto. Y también nos da la opción. De acá. Mover con la flechita. Pasar al siguiente. O simplemente. Tocamos acá. ¿No? Y vamos a ver otra más. Las alas heladas. Ahí están. Yo pensé que lo que era ropa. Lo íbamos a poder previsualizar. Con nosotros. Así como cuando nos cambiamos. En el inventario. Como para ver cómo nos queda ya colocado. ¿No? Y por acá tenemos. Trío de red. Dice. Biombo de madera. Ahí está. Va girando solo. Si yo lo suelto. Va dando vuelta sola. Y si no. Lo podemos dar ahí un empujoncito. Y lo giramos. Otra de las cosas que agregaron en la actualización. Son paraguas. Para tenerlos como accesorio. Porque ustedes vieron que a veces el clima acá. Se pone a llover. Es muy cambiante. Y ahora entonces. Si vamos al inventario. Al armario. Tenemos acá accesorios. Y ya tenemos además. Este paraguas de Dreamlight. Que recién se lo colocó. Pero como que se va. Si no está lloviendo. Creo que no lo podemos usar. Pero vieron cómo quedó en el momento. En que sí me lo puse. Miren, miren. Ahí se lo dejó puesto. No sé qué hice. Pero ahí. Me lo dejó. Pensé que era solo cuando llovía. Pero aparentemente. No sé. No sé qué cambió. Capaz que no le había puesto usar. Simplemente me lo había sacado. No sé. Bueno. Ahí está. Este es el paraguas. Y en este momento. Tiene ese diseño Dreamlight. Como el juego. Por eso es azul. Y con todas las cositas. Que tiene. Características del juego. Pero por lo que vi. En el avance. En el trailer. Se podía personalizar también. Me estoy dando cuenta recién. Que abajo en la pantalla. Cambiaron las opciones. Miren. De un lado está. Quitar accesorio. Con el botón derecho. Del mouse. Y ahí dice equipar. O sea. Me lo podía poner y sacar. Cuando quisiera. Y también. Del otro lado. Dice tab. Y ahí. Como que vuelvo a la opción. De las herramientas. Y lo último. Que comentaban. Que agregaron. En esta actualización. Es la opción. De guardar logros. En la plataforma. En la que estamos jugando. ¿Qué significa esto? Por ejemplo. Voy a inventar un logro. Mi logro fue. Desbloquear. Cinco biomas. Entonces. En Epic Games. Por ejemplo. Que es la plataforma. Donde yo juego. Disney Dreamlight Valley. Me va a aparecer. Nuevo logro. Desbloqueado. En Disney Dreamlight Valley. Completaste. Desbloquear. Cinco biomas. Entonces tenemos como un archivo. De los logros. Que hemos desbloqueado. Que hemos conseguido. A medida que vamos jugando. En realidad. En Epic Games. Justamente. No encontré. Donde los visualizamos. Pero si me pasó. Que en cuanto actualicé el juego. Enseguida. Me saltaron un montón de cartelitos. Diciendo. Logro de esto. Logro de aquello. Logro de lo otro. Pero. Cuando voy a Epic Games. No sé en dónde están. Como para mostrárselos. En cambio. En la plataforma Steam. Sí. Hay una parte. Donde hay como un perfil. Todo el juego. Y ahí. Se los muestra enseguida. Bueno. Y acá charlando así. Con el mini. En el jardín de mi casa. ¿No? Sentaditas. Acá en esta zona. A media de picnic. Que hice. Ahí se me va. Les quiero contar otra cosita más. Que vi que hay. En esta actualización. Que no lo especificaba. Pero. Si vamos acá a las colecciones. A los personajes. Y entramos a Merlín. Miren esto. Tenemos un tercer atuendo. Un tercer disfraz. Que le podemos cambiar. Que dice. Participa en el evento especial. Para desbloquear. Y es este Merlín. Que ya conocemos. Que tiene este look. Como de verano. ¿No? Con lentes de sol. Gorrito. Todo muy colorido. Muy veraniego. Y bueno. Aparentemente. Después más adelante. Va a haber un evento especial. Como dice acá. En donde lo vamos a poder conseguir. Y si entramos a Gileetok Macpato. También. Bien. Exactamente lo mismo. Este look. Bien de verano. Gorrito. Lentes de sol. Y dice lo mismo. Participa en el evento especial. Para desbloquear. Además. Que si ya lo muestra. Es parte de esta actualización. O sea. Este evento especial. Del que habla. Seguro. En esta actualización. No. No debe ser para la siguiente. Si no. Todavía no lo hubieran mostrado. ¿No? Y otro detallecito. Así para terminar. Que descubrí. Dice acá. Esta colección. Dreamlight. O sea. Es como si fuera una película. Una historia más. De Disney. Como la sirenita. Que tiene su colección. Frozen. Tiene su colección de personajes. Bueno. Hay una que se llama Dreamlight. ¿Por qué? Y no hay nadie. Dice cero de cero. En este momento. Mi teoría. Es que esto. Bueno. No creo que sea nada. En esta actualización. Pero sí. A futuro. Yo creo que acá. Tal vez. Cuando esté. La opción de multijugador. Que no sé cómo va a ser. Pero seguramente. Vamos a poder. Ir al valle. De algún vecino. De algún amigo. O ellos venir. Capaz que queda como amigos. Y nos aparecería acá. Como su fotito. De perfil. ¿No? Como un personaje más. Es mi teoría. Pero la verdad. No tengo idea. No leí nada sobre eso. No investigué tampoco. Voy a ver si encuentro. Alguna curiosidad. Alguna otra teoría. Así como la mía. Eso es todo. Por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Como les dije hoy al principio. Cuando logres juntar. Un montón. Un montón de monedas. De este evento. Ahí hacemos un video especial. Canjeando todas. Todas las recompensas. Que pueda. Del camino a estrellas. De Pixar. Y lo vamos colocando. Así en el parque. Como hicimos. Con el evento anterior. De los parques. De Disney. Y Cien. Eso estaba buenísimo. Ustedes no olviden. Suscribirse al canal. Darle like. Compartirlo. Y me dejan en los comentarios. Si ubican. De dónde eran las recompensas. Estas que yo no reconocía. De qué película de Pixar. Correspondía. Y ustedes. Si son más fans de Pixar. Que yo. Seguramente. Lo deben saber. Eso es todo por hoy. Nos vemos en un próximo episodio. Chau. 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 ¡Gracias!